Ale Para ti Xochitl que estás en Los Ángeles, California Recuerdo como ahora el primer beso Recuerdo la muchacha y el momento Ay, ay mi pueblo Que linda la emoción que yo sentía Mi corazón saltando de alegría Ay, ese beso cambió mi vida Ah, ah, cambió mi vida Ay, amor El hilo en la vida Recuerdo como ahora el primer beso Recuerdo la muchacha y el momento Ay, ay mi pueblo Que linda la emoción que yo sentía Mi corazón saltando de alegría Ay, ese beso cambió mi vida Ah, 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 cambió mi vida Recuerdo cuando ya siento más hombres Pasiones confundía con amor Yo no sabía la diferencia que hay entre los besos Que algunos son tan solo pasaderos y otros eternos No comprendía No comprendía Mis sentimientos Y llegaste tú como un huracán Que no se anunció No te vi llegar Un aguacero de amor Fuiste tú para mi alma Y llegaste tú como un huracán Y llegaste tú como un huracán Y llegaste tú en revolución Todo el mío cambió Y salí de sol Si un arcoíris brotó de tus labios Cuando me besaban Aquel beso cambió mi vida Recuerdo las locuras que yo hacía Las novias, las promesas incumplidas Fui un egoísta Por dentro me sentía tan vacío Paraba sin futuro, sin destino, caso perdido Me sentía Solo en la vida Y llegaste tú como un huracán Que no se anunció, no te vi llegar Y un aguacero de amor fuiste tú para mi alma Y llegaste tú, que revolución Todo de mí cambió, mi salir del sol Y un arcoísmo de tus labios Cuando me besabas Aquel beso Oh, cambió mi vida ¡Qué lindo! Y llegaste tú como un huracán Y no te vi llegar Te quedaste aquí, clamada aquí por siempre Cariño mío, no Yo no quiero a ti nada Y llegaste tú como un huracán Y no te vi llegar Para quererte de veras Y llévate la vida entera Contigo me quiero quedar Oye, tú sabes que esto es Oye, tú sabes qué estoy Llegaste tú, qué revolución, todo en mí cambió y salí del sol Si un arco iris brotó de tus labios cuando me besabas Aquel beso cambió mi vida